Hola, qué tal amigos de Tiro de Esquina. Aquí estamos con la actualidad del Atlético Bucaramanga que conquistó la primera victoria de local, su primer partido de local. Debutó, lo hizo en un césped muy bonito en el estadio departamental Alfonso López, venció al subcampeón del fútbol colombiano y arrancó bien, hay que decirlo, en condición de local. Don Arley Durán, bienvenido. Buenas noches. Hola Arturo, saludo cordial. Un partido en el que había que ganar y se ganó. Un partido en el que si bien Bucaramanga tiene dos encuentros pendientes, en caso de no ganar quedaba muy colgado en la tabla, hoy ganó, le ganó a un equipo que viene en capa caída como Deportes Tolima, pero que es un equipo con jugadores de jerarquía, jugadores grandes en nuestro fútbol como Michael Rangel, Anderson Plata, Brian Rovira, Julián Quiñones, y que en algún momento va a tener que mejorar el Tolima. Entonces digo yo, Bucaramanga ya tiene cuatro puntos, a pesar de la fea derrota ante la Alianza, y ya salió de dos equipos complejos, como Millonarios y Tolima. Entonces, con muchas cosas por mejorar, la cosa pinta bien. Sí señor. Tres partidos lleva en cinco fechas. Tiene dos partidos aplazados frente a Águilas, en condición de local y frente a la América de Cali. Tiene cuatro puntos, es decir que ya va sumando un punto de visitante. Sí, sí. Y ha hecho el trabajo de local. Claro, falta mucho y quedan partidos pesados. Lo es, pero así están las cuentas. No me preocupa de momento. No, varias cosas. Hoy no fue titular Sherman Carter, que tenía una pequeña molestia, entró muy bien en el segundo tiempo. Bucaramanga entró perdiendo muy rápido el partido, un error, un pelotazo largo. Le gana la espalda a Subero, al central por derecha, también. Y bueno, llega el gol del Deportes Tolima. Bucaramanga no se hallaba. Le costaba mucho la ausencia de Sherman. Y apareció un tremendo golazo de Joan Caballero, muy bien el Santander. Hay que decirlo porque, Marley, discúlpeme que le corte. Lo hemos criticado porque el rendimiento, ustedes mismos lo han visto, no había sido bueno. Ya lo habíamos visto algo en los partidos anteriores, pero ese es un golazo y hay que resaltarlo como tal. Tremendo golazo de esos que sueña un futbolista hacer. Que ya lo había intentado. Incluso en los cuadrangulares contra Nacional en Medellín y acá, en ese momento, Mier se lo impidió y ahora un golazo. Y luego, Bucaramanga, me parece, Arturo, que sin ser tan vistoso, sin tener tanto la pelota, sin darle tanto tránsito, llega al arco rival porque pone a Telly donde Telly tiene que jugar. Hoy pusieron a Telly en reemplazo de Sherman. Queda claro que Sherman no tiene un jugador de esas mismas características que lo reemplace y que a este equipo le hace falta un reemplazo de Sherman. Pero entonces, pusieron ahí a Telly, Telly 9, volante 10. Vino un poquito más atrás y Telly, desde atrás, es el que pone a jugar el equipo, pero desde atrás, el que saca el equipo. Desde allí lo trataba de armar. Y a partir de ahí, Bucaramanga creó varias oportunidades de gol. 3-4, no pudo convertir. Y en el segundo, cuando se veía lejos, cuando estaba medio complicado, llegó el segundo, que me parece de Dairo, ¿no? Más allá del centro de Henao, me parece que la toca a Dairo. Sí, sí, sí. Creo que eso está claro. Creo que la puntea. Por eso el mismo Dairo Moreno se va a celebrarlo como tal. Pero tiene un porcentaje grandísimo el centro de Carlos Alberto Henao, que le pega fuerte, pero que esta vez creo que la midió a centro y así le salió. Para mejorar la defensa, en la mitad de la cancha sigue Mejía, con muchas imprecisiones. El técnico cambió a los tres volantes, sacó a Mejía, sacó a Telly, sacó a Costa, que salió golpeado. Y el equipo se desbarajustó ahí en la mitad de la cancha, le llegaron mucho. Diomar no es un claro volante de marca. Y bueno, atrás se cometieron algunos errores. Uno espera que con la aparición de Mesa el equipo mejore atrás. Hoy no mejoró. Mesa no estaba bien. Pero esperemos que Mesa sea el hombre, ¿no? Sí, no. No, total. Y hay que darle minutos y no se le puede juzgar por un solo partido. Hoy no estaba bien. Hoy me pareció muy buena la entrega de Acosta. Lamentablemente, pues, pisó mal, pero iba a cerrar una oportunidad de gol de Atlético de Bucaramanga. Lo dio todo, como siempre lo da el uruguayo. Ojalá se recupere pronto. Ahora no sea grave. Dayro no era muy participativo y gol. Sí. Ese Dayro, a Dayro póngasela ahí en el área que él la mete. Cuando la tiene, listo. Así está claro. Y a Bucaramanga le faltó lo que le faltó, por ejemplo, contra Turua. Recuerda el partido contra Turua el semestre anterior, que le terminaron empatando con un error increíble en el último minuto. Tuvo varias jugadas de contragolpe de Bucaramanga, que si hoy vamos a mirar el resumen del partido, no son opciones claras de gol, pero no son opciones claras de gol por el mal manejo que se le dio a la jugada final. Porque, Arturo, atacan tres contra dos, cuatro contra tres y termina por no pasar nada. Hay que darle mejor manejo a esas jugadas para que terminen en gol y liquidar un partido y no sufrirlo como hoy. Y son dos errores. El no convertir y el darle la oportunidad rápidamente al rival que recupere la pelota. El Tolima tuvo oportunidades. Uy, se comió dos platas increíbles. Estuvo Anderson Plata y estuvo Angulo también, una ahí debajo. Se salvó el Bucaramanga, gran actuación también de Chaverra en unas intervenciones muy buenas. En el gol de Tolima tiene culpabilidad Chaverra, más allá que el error que sea claro de Chaverra. ¿Pero tiene algo? ¿Podía ser más Chaverra? No, yo no creo. Yo no creo. Se vio que lento como cayó. Sí. Pero luego tuvo tres, cuatro cajadas muy buenas. No, no, no. Hoy no se le puede criticar. Había que ganar y ganó Atlético Bucaramanga. Piri Pío. Bueno, muy contento por el grupo. La verdad lo habíamos analizado el partido bien. Iba a ser muy duro, muy duro. La verdad hay que felicitar. Competimos en muy buen nivel con el subcampeón. Nos metimos en la cabeza que había que ganarle al subcampeón. Y la verdad lo comparto, la alegría que tiene el equipo en el Camerino. Porque ganar empezando ya de locales, eso nos da mucha seguridad. Bienvenidos a su programa AniverTV. Si usted está en casa con su viejo televisor, mejor venga al Centro Comercial Cañaveral y disfrute nuestro aniversario 38. Registre sus facturas y participe por uno de los televisores de última tecnología de 65 y 85 pulgadas. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la creditprima de financiera con Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. En condición de local siempre habrá obligación de ganar. Lo hizo el Bucaramanga frente a un equipo que es duro, que no está bien, pero que es duro como el deporte de Tolima. Y en su debut, es lástima que no hubiese tanto público, pero no es esta vez la culpa tal vez del público, sino del mal horario que le ponen siempre al Atlético Bucaramanga. El próximo partido de Bucaramanga va a ser el domingo siguiente a las 2 de la tarde frente a Paso. Hablando de malos horarios. Domingo 2 de la tarde y en Paso. Ojo Arturo, o sea, jugar en el calor de Barranca, en el calor de Montería, es complicadísimo a las 2 de la tarde. Pero no, porque es que además es la altura y el sol. Altura y sol es una combinación letal para jugar al fútbol. Bueno, usted se narró con el alma el golazo de Joan Caballero. Un golazo, un golazo de Joan Caballero. Escuchémoslo. A través de Joan Caballero, el santandereano que trata de hacer una pinta, sacó a un hombre en el camino, quiere pegar, pega el barco. ¡Gol! 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 Lento remate, sacó un misil. De su pierna derecha no había nada. Había dejado en el camino a dos hombres del Deportes Toliva. Sacó un zapatazo y lo mandó a la cruceta. Es el mejor gol de la fecha en el fútbol colombiano, sin duda. Aquí en Caliente en el Estadio Departamental Alfonso López. La volada espectacular de Cristian Vargas adorna la joya del santandereano. Bucaramanga tiene uno, el Leopardo tiene uno, uno tiene el Deportes Tolima. Bienvenidos a su programa AniverTV. Si usted está en casa con su viejo televisor, mejor venga al Centro Comercial Cañaveral y disfrute nuestro aniversario 38. Registre sus facturas y participe por uno de los televisores de última tecnología de 65 y 85 pulgadas. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Uniciencia te acerca a tus metas. Estudia desde un millón 150 mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matrículate ahora en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Pues bien, gran victoria del Atlético Ucramanga. Mucho por mejorar, claro, como siempre mucho por mejorar. Deberá ahora ir a robar puntos de visitante, que es el objetivo para tratar de consolidar la clasificación. Robar puntos de visitante siempre va a tener éxito para buscar esa clasificación. Además, porque si bien Tolima no venía de buena manera, tiene cinco puntos en cinco jornadas, Ucramanga históricamente ha sido el que revive a los muertos. No, que ese equipo anda muy mal, juega contra Ucramanga, le gana. No, pues le ganó, le ganó Ucramanga y hay que exaltar también la victoria. Que tiene mucho por mejorar, sí. Yo sigo insistiendo. Vino a guerrirse el Arrangel también. Sí, a buscar el gol. Todo, estaba por ahí guapeando, peleando. Lo dije previo al partido, Arturo, y lo digo ahora después del partido. Ojalá esta semana nos permitan hablar con Piripi Osma. Y les prometo que si Piripi Osma habla, le voy a preguntar qué es lo que él le ve a Mejía. Yo sigo sin entender qué es lo que le ven a Mejía. Recupera un balón, lo entrega mal. Recupera un balón, lo entrega mal. Un jugador que entrega el 80% de los balones mal. Lo que pasa es que en una noche, cuando se consigue victoria, él va a tener la respuesta. Gané. Sí, pero Arturo, es que lo de Mejía es malo cuando ganan, cuando pierden, cuando empatan. Mi opinión, ¿no? A lo mejor usted ve otra cosa, a lo mejor la gente ve otra cosa y es respetable. A mí lo de Mejía me parece que, o sea, un jugador que entrega el 80% de los balones mal. Sí, entrega la pelota mal, pero pues vuelvo y le digo. Ganó Atlético Bucaramanga. No, y está muy bien. Y el equipo va bien y pinta bien. Y sueñen, ¿por qué no? ¿Qué dicen los protagonistas? No, la verdad, contento, feliz por este resultado, por el equipo, porque se nos dieron las cosas. La verdad, empezamos un poquito apretados con ese 1-0 tan temprano abajo, pero el equipo nunca bajó cabeza y supimos remontar eso. Uniciencia te acerca a tus metas. Estudia desde un millón 150 mil pesos. Horarios flexibles, calidad docente, planes de financiación, movilidad internacional y procesos de homologación. Matriculate ahora en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Pues también los esperamos el próximo domingo a partir de la una y cuarto de la tarde. Aquí en el tiro de esquina, como siempre, la cita con todos ustedes con la fiesta del fútbol profesional colombiano. ¿Le parece si dejamos a la gente con el gol de Airo Moreno? Que lo disfrute. Sí, aquí está. Llegó a 301, además. 301. Uy, si sigue anotando goles va a alcanzar a Palcao o Aristizábalo, ¿oyó? Bueno, a Palcao le restan y va a hacer más goles con el Rayo Vallecano y luego si se va para la MLS. Va a hacer goles a Palcao. ¿Cuánto es el Aristizábalo? 300. No tengo el dato, pero es que a Airo le quedan dos años de carrera. Sí, se porta bien, sí. Y a ese ritmo goleador es que ya lleva 15 en el semestre larguito. Y si se porta bien, digo, es como está en Atlético Caramanga. Se porta bien jugando, como tal. Que juegue, que haga goles, que haga lo que quiera, pero que haga goles. Aquí está el gol. Aquí está para pegar y no. Va Carlos Alberto. Filtraba el barato arriba al barco. ¡Gol! 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 De Atlético Bucaramanga, Carlos Alberto Henao levantó la pelota y se estaba al acecho el goleador Dairo Moreno. Creo que entró esa pelota limpia sobre la portería de Cristian Vargas, el cancerbero del Deport de Estudio Oliva. Noche de golazos en el Estetadio Departamental Alfonso López. El Leopardo tiene 2-1, tiene el Tolima. Aquí se está sobre la quinta fecha del fútbol colombiano. Recuerden que las empresas de ustedes pueden estar con nosotros en tiro de esquina, pautan con nosotros en las transmisiones del fútbol profesional colombiano y en los programas de actualidad. Ahí estaremos, les hacemos visible su idea de negocio, su empresa y llegamos a su público objetivo. Casi 700 mil reproducciones en este año 2022 que implican que lo vean a usted como empresa. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Abrazo enorme, nos vemos en la previa de Atlético Bucaramanga frente al Deportivo Pasto.